¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¡No puedo! ¡Qué mierda! ¡Qué pasó! ¡No me dio su número! ¡Venga, Luquita! ¡Puta! A ver, tranquilo. ¡A la UPE! ¡Voy yo bien! Hola, disculpa. Mi nombre es Olvi. Hago videos en YouTube. ¿Querés estar en mi número? ¿En serio? ¡Sí! Bueno, igual. ¡Gracias!